¿Qué vueltas mi gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Como les fue prometido, hoy miren lo que tengo arriba de esta mesa. Estas son las madres del vinagre de piña que habíamos hecho hace poco en un video que les subí al canal y como me pidieron tanto que les hiciera este video, bueno aquí los tengo y hoy resultó ser el día que yo tenía que intercambiar las madres de las piñas a ver acerca de algún vinagre que hicimos y bueno, es lo que vamos a estar haciendo. Voy a mostrarles en este video como hacer el vinagre de piña casero utilizando solamente las madres de las piñas y no las cascadas. ¿Quieres ver como se hace esto? Es bien fácil. Queda hasta el final y suscríbete a este canal. Comencemos. ¿Qué vamos a necesitar para hacer este vinagre? Simple. Como ven aquí, miren, aquí tenemos las madres. Esto es una madre, esta es otra madre, ¿ves? Aquí tenemos otra que fue la última que sacamos con las cascaras de la piña y aquí tenemos más finitas. Lo bueno de esto es que cuando tú pones a hacer el vinagre, la propia madre, mientras se va haciendo ese vinagre, te va haciendo más madre. O sea que no vas a parar nunca de tener madre si lo haces bien. ¿Qué necesitamos para hacer el vinagre? Es fácil la receta. Vamos a necesitar. Las madres podemos utilizar desde un pedazo grande hasta una chiquita cien, ¿ves? Azúcar moreno, azúcar negra como se conoce en Cuba. Una vasija, un recipiente de cristal o de plástico como esto que es un pomo que yo piqué que también lo podemos utilizar. Unos paños secos porque la madre tiene que respirar el vinagre y cuando lo pones a hacer tiene que tener respiración y para que no le caigan basuras. Y hilo para amarrar ese paño arriba de la vacía. ¿Cómo es el proceso para hacer el vinagre? Ahora miren el espectador que tengo aquí. Oye, ¿tú quieres? ¿Tú quieres hacer el vinagre conmigo? ¿Eh? ¿Tú quieres hacer el vinagre? ¡Eh, feliz! Oye, no, baja. Vete ahí. Ya. Tranquilo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, como les dije, esto es algo simple y sencillo y fácil. Tenemos que utilizar, vamos a utilizar este. Esto es un pomo de cristal que se nos rompió la boca aquí, pero yo lo tapo y ya no necesito más nada. Necesitamos. En este bol vamos a añadir, aquí tenemos, de agua limpia. De dos a tres litros de agua. Es lo que lleva el pomo. Entonces, por cada litro de agua vamos a agregar tres cucharadas grandes de esta sopera de azúcar negra. Tres cucharadas. Por cada litro. Entonces, como son tres litros, son nueve cucharadas. Medio. Así, ¿ves? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. ¡Más listo! Y nueve cucharadas. ¡Ya se ve! ¡Méga! Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Ya tenemos aquí el agua con el azúcar. Ahora vamos a añadirle las madres. Le voy a añadir esta madre entera. Vamos a añadir esta madre entera. Así. Mucho cuidado de que no se nos parta. La añadimos. Y vamos a añadir de estas que tengo aquí. Estas que tengo están más chiquitas. ¿Ven? Tengo una, tengo dos y tengo tres. A ver, la verdad, nos sobra. Ya con la primera que metimos, ya es demasiada porque es grande. Por una chiquitica así, ya nosotros vamos a hacer vinagre igual. Pero bueno, como es más cantidad de agua, le voy a meter más cantidad de madre para que el vinagre esté en menos tiempo posible. Le volvemos. Y ahora, como les dije, ponemos un paño limpio. Lo hacemos así. Y amarramos el paño. Niña, déjame grabar. Y amarramos así. Apretamos bien. Un momento. Para que no se desafe el paño. Y bueno, así queda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? Este recipiente lo vamos a poner en un lugar que hayan buenas temperaturas, altas temperaturas. Y esté en la oscuridad. ¿Me entienden? No puede darle la luz. De todas maneras, yo hice la prueba con esta y lo puse a la luz y se hizo igual. Pero lo más recomendable es que no le dé la luz. Entonces, esto lo ponemos en un lugar por dos meses. En dos meses ya que hemos hecho este vinagre. Pero el dato más importante que tengo que tener en cuenta es el siguiente. Al mes de haberla hecho, tenemos que agregarle tres cucharadas de azúcar más para alimentarla más. Niña, porque si no, no se nos va a hacer el vinagre. Ok. Aquí tengo los otros recipientes. Ya le eché el agua limpia. Igual agregamos. Nueve cucharadas de azúcar negra. Mientras más, tres, cuatro, cinco, seis, tres, seis, siete, ocho, nueve y diez. Mientras más azúcar negra, tú le eches más vinagroso, no sé si se dice así, va a quedar el vinagre. Más fuerte va a quedar el vinagre. Ok. Y porque la madre va a estar más alimentada y ahora está más alimentada, va a quedar más fuerte. Y aquí tenemos los otros dos recipientes. Vamos a coger las madres. Miren qué cosa más rica. Miren esa madre que viene alimentada. Esto está espectacular. Esta la vamos a agregar aquí. Miren. Y esta, que es la más fresca que tenemos, la vamos a agregar aquí. Y le voy a agregar estas dos. También. Vaya. Para no sé qué. Y ya me queda esta otra. Que no sé si agregarla o hacer otra más. Ya con un pedacito ya tú puedes hacer vinagre. Lo que yo le estoy haciendo es porque tengo escasez de recipiente. Y... Y nada. La volvemos aquí así. Y ya. Lo tapamos y lo ponemos en un lugar oscuro. Porque los perros no se caen. Bueno, sabéis, miren. Ya aquí lo puse abajo de una meseta que tengo. Aquí no le da ni la luz ni la claridad de... Bueno, ni la claridad. Entonces ahora vamos a esperar un mes exacto. Le agregamos tres cucharadas de azúcar para alimentar la madre. Y ya luego al otro mes ya está listo para sacarse y para hacerse. Los acetoides. Como vieron, aquí les hicimos un vinagre con la madre de la piña. Es algo que se hace realmente fácil, rápido. Y que en dos meses ya lo tienes listo. Y mientras sigas haciendo no vas a parar de hacerlo. Porque esto no para de producir madres. Y puedes vender madres, regalar madres, lo que quieras hacer. Y todo el mundo va a tener su vinagre casero. Es un método bien eficaz y sobre todo natural. De algo que nosotros mismos podemos hacer para poco a poco aprovechar lo que tenemos. Y realmente aquí en Cuba viene de maravilla. Porque como hay veces que escasea tanto las cosas. Y una de las cosas principales en la cocina para la hora de cocinar y hacer las carnes y todo. Es el vinagre. Que mejor que usar un vinagre casero hecho por nosotros mismos. Que no tiene ningún químico que nos afecte al organismo. ¿Verdad que sí? Esto tiene muchos beneficios. Muchos, muchos beneficios. Para el cuerpo y para todo. O si quieren que les haga un video hablando de los beneficios del vinagre de la madre de la piña. Me lo deja dicho en los comentarios. Y cuando saquemos este vinagre les vamos a hacer el video. ¿Ok? Entonces nada. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo. No olviden que juntos son más. Si se suscriban a este canal nunca se van a arrepentir. Y que si lo pueden soñar, lo pueden lograr. Mírenme a mí un nuevo ejemplo de esto. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Dime un oído. No, pero... Si lo haces. Se me cayó. Claro. Es que estoy sacando unas hormiguitas conmigas de azúcar. Entonces un momento. Entonces. Ya aquí tenemos más hormigas. Que diga. Pero... Así que esto es una buena manera. Una muy buena... Es un... Es un... Es un... Ay, estoy trovado. Es un... Gracias por ver el video Gracias por ver el video